Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy vamos a hablar de una frase que me gustó mucho y es, las siguientes las voy a leer Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras Las preocupaciones financieras realmente, la verdad, como la frase lo dice, es lo que realmente nos hace seres seres que tenemos que tener un valor por lo que es el dinero que tenemos que empezar a trabajar para un futuro mejor con respecto a tener el dinero Cada vez que me hago mayor, cada vez que tengo un año más, o sea, no te está hablando una muchacha de 20 años te estoy hablando de una edad media, estoy entre los 50, la edad de los 50 donde cada vez que me hago más mayor, le veo más importancia al dinero Tuve, llené una bancarrota precisamente en este año, en enero, en enero 24 y realmente te podría decir, a esta edad se supone que yo me iba a jubilar Se supone que yo ya tenía una jubilación hecha y sin embargo, hoy estoy aquí y llené apenas la bancarrota Pero lo lindo, lo bueno, es que si yo supe hacer dinero, si yo pude, digamos, hacer, tener propiedades, invertir y perderlos Eso quiere decir que yo tengo una habilidad ¿Por qué los perdí? Porque tenía una manera de pensar, tenía unas creencias Y esas creencias, acompañadas de mis decisiones, acompañado de una cosa que se llama la pereza Entonces, hizo que yo no me hiciera cargo de esos bienes o de esas propiedades Y simplemente hice a un lado y me quité, no asumí la responsabilidad Entonces, hoy quiero hablarte de esta parte de cómo nosotros podemos realmente, con mi sabiduría Porque cuando yo, sabiduría es que yo ya tengo una experiencia Yo ya estoy en bancarrota, estuve en bancarrota, ya tuve dinero y lo perdí Entonces, ya tengo la experiencia y yo quiero en este momento realmente poderte ayudar Si estás joven, a que puedas planear ese futuro A que puedas tener, digamos, ese conocimiento de valorar el dinero De darle un valor y sobre todo, no tener una preocupación financiera como tal Porque una preocupación es adelantarte a un problema O sea, te estás preocupando porque en vez de preocuparte Es mejor empezar a tomar una acción Empezar a planear, empezar a decir, bueno, yo qué quiero para mi futuro Porque precisamente se preocupa quien no toma acción Si yo en ese momento estoy tomando acción Y tengo que hacer lo que tengo que hacer No estoy preocupada Pero la preocupación, entonces, te la da esa parte de lo que es la pereza O sea, una persona perezosa es una persona que se preocupa mucho Si eres y estás muy preocupado Y tienes muchas preocupaciones financieras Es porque no estás haciendo y no estás tomando acción A lo que realmente te corresponde Entonces, vamos a hablar de ese tema Me gusta mucho lo que distingue al hombre de los otros animales Son las preocupaciones financieras Y miren esta belleza aquí de perro Es que les quiero mostrar Mírenlo Se mete de bajo la... Mira Hola Tony Este Tony no se preocupa Tengo más preocupaciones financieras yo ¿Cierto Tony? Pero Tony no se preocupa por el futuro Oiga Tony, ¿usted por qué no se preocupa por el futuro? Ah no, claro Aquí estoy yo para mantenerlo a usted, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es su trabajo? Acompañarme Meterse bajo la silla Mira Mira Ahí tengo una buena lección Mira, le hablo y no me habla Tony ¿Usted por qué no tiene preocupaciones financieras? Ah Mire que le estoy hablando Vea, ahí está Michelle Lo está mirando Tony no tiene preocupaciones financieras ¿Cómo les parece esto? Ay, Dios mío Dios mío Tony no tiene preocupaciones financieras Los perros no se preocupan Ellos simplemente hacen su trabajo Entonces, vamos a empezar Vamos a empezar por ahí Si me puedes ayudar a compartir el video Hoy vamos a hablar de este tema Me encanta Me encanta el tema Es un tema Ay, yo no encuentro el video Ay, Señor, ayúdame Ayúdame Ahora sí lo encontré Ay, Dios mío Ok, bueno Entonces, vamos a compartir el video Vamos a hablar de lo que distingue a los hombres de los otros animales Son sus preocupaciones financieras Y vamos a ver por qué razón sucede esto Ok Listo, ahora sí Ya me, ya, ya me, ya lo, ya compartí el video A ver Nosotros nos preocupamos O tenemos preocupaciones financieras Porque la preocupación La preocupación es Cuando yo me preocupo Es porque yo estoy pensando algo Que es para el futuro Pero que no tengo un plan de acción definido ¿Sí? Porque cuando yo sé exactamente lo que yo quiero Entonces tomo acción Y la preocupación no existiría Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace una persona cuando está preocupada? Pues simplemente hay una inacción Hay una Hay un miedo Hay una frustración Y ese miedo Y esa frustración Te hace Tener un sentimiento Que se llama La pereza Y la pereza Es el Yo diría Bueno, a nivel religioso La pereza es Un Uno de los pecados capitales ¿Sí? Uno de los pecados capitales más grandes Que es la La pereza Entonces, claro La inacción Te vuelve y te da la preocupación Y la preocupación Te da El no sé qué hacer El Se llama El no sé No tengo idea No tengo metas No tengo claridad Y Cada Cada vez Te va generando Más y más preocupación Y no tienes un plan Para ese futuro Te estoy hablando Puedes tener No sé aquí Cuánta gente joven hay Vamos a ver No sé Pablo Salvador Cuántos años tienes Isidro Quirino Hola ¿Cómo estás? Sammy Mogui Hola ¿Cómo estás? Yo sé que aquí hay gente joven Porque Sammy creo que tiene No sé Estás joven Sammy Creo que Sammy está joven Isidro también Yo sé que está joven Diego Ruiz No sé si estás muy joven Pero creo que sí Michelle Méndez Sé que estás joven En fin Veo que hay Felipe Viviana También estás joven Antonio Ríos Está joven La pereza es la madre De todos los vicios Brato Yes Claro Y uno Y un perezoso Siempre tiene Preocupaciones financieras Los perezosos Los perezosos Son los que no Hacen el trabajo Que tienen que hacer Tony Tony no es perezoso Tony está haciendo su trabajo Y es Acompañarme ¿Cierto Tony? Y él sabe Él sabe cuál es su trabajo Entonces La preocupación Es precisamente El no tener La acción Con respecto A tu misión A tú A tú A qué viniste a esta tierra Cuál es esa misión Que tienes No tienes Cuál es esa meta Cuál es ese objetivo Para este año Qué es lo que quieres lograr Para dónde O sea Qué es lo que quieres Porque Empecemos por ese tema Qué es Lo que tú deseas Yo tengo aquí preparado Algún tema Me dijeron que no contestara Pero Aló O no Bueno Ahorita te llamo Que estás haciendo el video Chao Ok A ver Vamos a A ver Vamos a Dame un segundito Que es que aquí Tengo el tema Preparado Pero No me está Funcionando Señor Ayúdame Mira Voy a empezar Ok Ok Un segundo Que es que tengo aquí En lugar de preocuparte Ocúpate Exactamente Vivi Pero el detalle Es el siguiente Gracias por ayudarme Y gracias Por Por Que este tema Me parece que es muy interesante Y estoy Hablando De Es una secuencia Y la secuencia Es la siguiente Primero Nosotros Todo es posible Inventa tu futuro Listo Si O sea Esto Esto está en este libro Y estamos Quiero que Que sepan Que estamos hablando De ocho factores Donde nosotros Estamos Atrapados Nosotros estamos Atrapados En ocho factores Este Este libro Lo Le voy a colocar Donde está el libro Para que ustedes Lo puedan leer Y podamos Entender Y podamos Ir haciendo Una Una relación Entonces Primero Entendamos Esto es todo Un proceso Ok Entendamos que nosotros Tenemos Tres cerebros Y el cerebro Reptiliano Es el cerebro Que nos da La acción Entonces Una persona Que está Preocupada Está actuando Bajo el cerebro Reptiliano Tiene Una Preocupación Entonces No se está Ocupando Y cuando Uno tiene Una Preocupación Cuando No tiene Claridad De que es Lo que quiere Entonces El primer paso Es Preguntarte Cada uno Pregúntese Que es lo que Yo quiero Cuál es ese Futuro Que yo quiero Que quiero Para mí Y yo te voy A empezar A hablar Digámoslo Desde mi Desde mi Punto de vista En este momento Yo perdí todo Y en Digámoslo En Enero 24 Firme un Contrato Que dije Estoy en bancarrota Aquí en los Estados Unidos Y Perdí todo Estuve Seis Años En bancarrota Pero mental Son más Verraco Es eso Que estuve Seis años En bancarrota Mental Oh my god Por eso Por eso Estoy estudiando Cómo Cambiar La mente Por eso Estoy estudiando Cómo Reprogramarme Porque te puedes Quedar En estado De preocupación Te puedes Quedar Seis años Sesenta Años Toda una Vida O morirte Y no darte cuenta Que estabas Preocupado Hay una 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 frase Que me gusta Mucho Aquí Que dice En este libro Y dice Los días Más importantes De mi vida Son El día Que naces Y el día Que descubres Para que naciste Cuando tú Descubres Para que naciste No importa Que sea Los cincuenta Años No importa Que sea Los sesenta Años No importa Que sea Los ochenta Años Como mi papá Que ya Que ya Está tan viejito Pero puede durar Diecisiete años Más De vida Porque su papá Se murió En noventa y siete Ahí le quedan Por herencia Por expectativa De vida Le quedan Diecisiete años Más Entonces No importa Yo no sé Por qué Pero estoy Como Que no me Acomodo No me Acomodo Entonces Ahí No Aquí me queda Mejor No importa Cuántos años Tengas No le des Importancia A la edad Que tienes Ahora Puedes tener Veinte años Y si tú Empiezas A planear A tener Un plan Para el futuro Y empiezas A definir Qué quieres Lograr Y empiezas A tener Una meta Yo te aseguro Que la preocupación Se te quita ¿Por qué? Porque empiezas A ocuparte Y empieza Tu cerebro Tu cerebro Lo primero que necesita Es claridad La pereza Como decía Ahorita Mi amiga Vivi Mi editora Vivi Decía La pereza Es la madre De todos los vicios Y en lugar De preocuparte Ocúpate Entonces El primer Paso Que yo te invito Es a reconocer Que esa preocupación Financiera Que tienes Por el futuro Es porque no sabes Exactamente Qué quieres Te puedes O eres una persona Como yo Que acaba De perderlo todo Que acaba De perder todo Entonces Yo me decía Es que si yo me muero A mí no me van a echar La casa Si yo me muero A mí no me van a echar El carro Si yo me muero A mí no me van a echar Nada Y me olvidé Y me olvidé Por seis años Hospitalizada Cinco meses Yo no sé Y creo que cada una De las cosas Que nos pasan Cada experiencia Que nosotros vivimos A veces nosotros decimos ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi mamá Se muere de cáncer? ¿Por qué mi mamá Sufre tanto? ¿Por qué mi mamá Duró nueve meses Casi un año Enferma en una cama Y murió De hambre Textualmente Porque ya no podía Comer del cáncer En el estómago Y porque vivía Esta experiencia Y a veces Quisiéramos Como que nos colocaran Una inyección Para que nosotros No viviéramos Ese dolor Y ese sufrimiento Hoy Me doy cuenta Que ella Lo que hizo Con esa enfermedad Y durar Una enfermedad Tan larga Que fue de casi Un año Me di cuenta Que cada vez Que yo Cumplo un año más Me doy cuenta Y confirmo El valor Y la importancia Del dinero O sea Yo ya no puedo Devolver El tiempo Yo ya no puedo Decir Si yo tuviera Veinte años Menos Que tendría Hoy A los cincuenta ¿Sí? Pero con la mentalidad Que yo tenía Con la forma De pensar Era muy difícil Hacer cambios Porque eran Creencias Ancladas En mi ADN Y eso Me obligó A estudiar Neurociencia A estudiar Cómo funciona El cerebro A estudiar La biología Y a estudiar De dónde Vienen esos Patrones De dónde Vienen esas Creencias De yo no Yo no tengo Yo no puedo Yo no merezco Yo no sirvo Yo no creo Y eso hizo Que yo tomara Decisiones Que me llevaron A la bancarrota Cada vez Confirmo más Que el dinero Pero si es Muy importante Dios Y plata Y cuando Estás Viejo Enfermo En un hospital Te vas a dar Cuenta Ojalá Y no lo Y no te pase Pero te vas a dar Cuenta De que lo único Que necesitas Para poder ayudar A tus padres Que ellos Tampoco tuvieron Te está hablando No estoy hablando De una descendencia Rica Yo no estoy hablando De que soy hija De millonarios Por el contrario Estoy hablando De que mis padres Estuvieron enfermos Y lo único Que yo veía Que yo podía aportar Que yo podía dar Era dinero Y cada vez Que me hago Más vieja Le doy Más valor Al dinero Entonces Yo esto Se lo quiero Brindar A esta gente A mi hijo Que tiene 20 años Y que yo le digo Santiago Mira Yo hoy Volví a tener Valor por el dinero Por 6 años Perdí el valor Del dinero Por 6 años Dije Si me muero No me llevo nada Yo no me llamo Carro Yo no me llamo Ropa Yo no me llamo Nada Y sabe que A mi Que me lleve El carajo O sea Textualmente Firme bancarrota Y no Se me cayó El pelo Este pelo Es nuevo Me enferme De tiroides Y me di cuenta De que Tampoco me podía Apegar A lo material Y no me podía Suicidar No me podía Caer Caer en una depresión Pero hoy Vuelvo y me levanto Y vuelvo y digo Si es muy importante El dinero Y si Le quiero dar La importancia Al dinero Y si Quiero tener Acción Porque ese cerebro Rectiliano Es el que Me lleva A la acción Pero si Yo sigo Con esas Creencias Que tenía A mi No me va A provocar Hacer nada Entonces Te invito A que te pongas Una meta Y Quiero decirte Dame un segundo Tengo aquí Tengo aquí Quiero decirte Que No es O sea Una cosa Es la avaricia ¿Sí? Avaricia Es Querer Acumular Y acumular Y con ese miedo Y Atesorar Yo No te estoy Invitando A que tengas Avaricia Yo te estoy Invitando A que Dejes De trabajar Tan duro Que Te invito A que empieces A ahorrar Quiero que empieces A ver Con ojos De inversión Con ver En ojos De Imagínate Hoy estás Sano Hoy estás Joven Hoy estás Saludable Yo textualmente Tengo 50 años Pero tengo todavía Digámoslo Ya no me voy a jubilar A los 57 Ya me voy a jubilar A los 80 Pero tengo 10 años Productivos La pregunta es ¿Qué voy a hacer En los próximos 10 años Que me produzcan dinero? Yo te pregunto Vivi Pérez ¿Qué vas a hacer En los próximos 10 años Que te produzcan dinero Para cuando estés En un momento De enfermedad No sufras Las consecuencias Entonces Hay frases Que dicen Es que Cada día Tiene su propio afán Es que Dios proveerá Es que Vamos a ver Lo que Lo que pueda pasar Pero Hoy por hoy Yo pienso Que Si deberíamos De planear Ese futuro Si Si pienso Que si le deberíamos De dar importancia A ese tiempo Como ese Como dice No sé No me acuerdo En dónde Pero Como el tiempo De las vacas gordas Y las vacas flacas Ese tiempo Donde hoy tienes Tienes salud Eres joven Eres una persona Eres una persona Con vigor Con capacidades Y qué vas a hacer Cómo vas a atesorar Cómo vas a guardar Cómo vas a ahorrar Cómo vas a invertir Para ese tiempo De las vacas flacas Hay tiempo De vacas gordas Y hay tiempo De vacas flacas Hay tiempo De verano Hay tiempo De otoño Y hay tiempo De invierno Y cuando Es el tiempo Del invierno Hay que guardar Para cuando El tiempo De invierno Este Entonces Ese es Lo que Lo que Quiero invitarte A que A que trabajemos Me encanta Esta frase Que dice Mi sueño es el de Picasso Tener mucho dinero Para vivir Como los pobres Yo no sé Quién me diría Cómo entienden Ustedes Esa frase Que la dijo Picasso No la dije yo Picasso Pero me gustó Mi sueño Es el de Picasso Tener mucho dinero Para vivir Como los pobres Cómo ustedes Entienden Esa frase Me gustaría Que me Que me aportaran Y me dijeran Yo sí quiero Tener mucho dinero ¿Cómo vive Un pobre? Pues Diría yo No sé Y te digo Lo que yo pienso El pobre Vive con Preocupaciones Financieras Entonces Yo Dividía más Yo diría Más bien Y arreglaría La frase De esta manera Pensaría Bueno Bueno Y entonces ¿Qué es la avaricia? O sea ¿Qué es la avaricia? Avaricia es El deseo De atesorar Y atesorar Entonces Yo más bien Quiero aprender A vivir A valorar Lo que yo tengo En este momento Y para Para mí Entonces El significado De pobreza Es Aprender A vivir Con lo que yo tengo Podría ser Entonces Pero tener mucho dinero Para vivir Como los pobres O sea Que es para vivir Como tranquilo Pienso Yo no sé Ustedes En trabajar En tener una meta Y cuando uno Tiene una meta Cuando uno Tiene un propósito Entonces Tiene claridad Y su cerebro Reptiliano Que es el que actúa Le va a dejar Esa pereza Estaba mirando Por acá Sobre la Sobre lo que es La pereza La pereza Cuando es una Cuando una persona Tiene pereza No le provoca actuar No le provoca Hacer planes No le provoca Atesorar nada No le provoca Educarse financieramente No le provoca Entender Digamos Cómo manejar El ahorro Cómo invertir Cómo planear El futuro Una persona Con pereza No le provoca Nada Entonces Eso hace Que tu cerebro Reptiliano No te preste Neuronas Para poder Tener ideas Y para ver Realmente Esas oportunidades Que te da La vida Bueno ¿Cuál es el camino Hacia la riqueza? Esa es una pregunta Bueno ¿Y cómo hago yo Para no tener Preocupaciones financieras? Y entonces María Imelda ¿Cuál es el camino Hacia la riqueza? ¿Cuál es ese camino En este momento? Para mí Yo voy a empezar De cero Imagínate Qué tristeza Pero es una realidad Qué tristeza Que yo a los 50 años Voy a empezar De cero Qué es lo que yo quiero Vos si tienes 20 años Podés aprender De mi experiencia Podés aprender De mi sabiduría Y podés Aplicar Los conceptos Para que no caigas En eso ¿Cuáles fueron Los problemas Que yo tuve? Mentalidad De pobreza Mentalidad De De fracaso Mentalidad De no merecimiento Entonces Por eso Es tan importante Trabajar En tu forma De pensar Porque Puedes Hacer cosas Que Generen Pérdidas En tu vida Entonces Yo en este momento Voy a empezar De cero Cómo Es Cuál es el camino A la riqueza El que yo sé Es Trabajo Quiere decir Tomar acción Como decía Por aquí ahora Como decía Por aquí ahora Vivi La pereza Es la madre De todos los vicios Y en lugar De preocuparte Ocúpate Entonces ¿Cuál es el camino Hacia la riqueza? La acción Enfocada Qué es lo que quiero Y en el ahorro Mira Yo estaba haciendo Una cuenta No sé si Que me gustaría Que esto Habláramos Más Más adelante Pero Estaba 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 Esta semana Te cuento Estuve donde La abogada Porque pues Lógicamente Yo estoy hablando De este proceso De 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 Bancarrota Y Yo perdí Una propiedad Que estaba Que la compré En 434 mil dólares ¿Sí? Aquí en Estados Unidos Estas propiedades Que valen 434 mil dólares Hoy Vale 274 mil dólares Quiere decir Que las propiedades Aquí En Estados Unidos Prácticamente Se devaluaron Pongámoslo Para no meterme Con calculadora En un 50% Si yo Me quedo Con la depresión Si yo me quedo Yo tengo Dos caminos Uno Decir A mi me entierran Mañana Y no me llevo Nada El dinero Pues No es importante O sea A la final No sé No le veo Importancia Y sabe que No No voy a hacer Nada Me voy a quedar En depresión Y En mi Hay un Pecado capital Que se llama La pereza O sea Manejo pereza Y la pereza Es la madre De todos los vicios Y me quedo Con la pereza Y la pereza Me lleva a la inacción Y la inacción A la frustración Y la frustración A la depresión Y María Imelda Se murió De depresión Ok Ese es un camino O puedo decidir No sabe que Voy a empezar De nuevo A planear Con la experiencia Que tengo ¿Cuáles son Las maneras De planear Cuáles son Los dos caminos A la riqueza Los dos caminos A la riqueza Es Trabajo Y ahorro Trabajo Y ahorro Si yo Si yo Me Me propongo Ahorrar 500 dólares Mensual En un año En un año ¿Cuánto tengo? Tengo 5 mil dólares Y en 10 años ¿Cuánto tengo? 50 mil dólares Y 50 mil dólares Con un porcentaje Al interés ¿Cuánto me da? Es una simple Es una simple Matemática Pero si yo No ahorro Diario Si yo no Ahorro Semanal Si yo no Ahorro Entonces ¿Cómo voy Entonces A acumular Ese dinero? Pero para eso Tengo que tener Un propósito Entonces Mi neurona Empieza Ok Entonces ¿Cómo yo Empiezo a ahorrar 500 dólares Mensuales? Entonces ¿Qué trabajo Podría yo hacer Que me genere 500 dólares Mensuales De extra Ahorrarlos Porque tengo que Vivir Tengo que comer Normal Y Ir pensando En que Invertir Ese dinero Que me genere Un 10% De rentabilidad Ese es un modo De pensar Ese es un camino A la riqueza No importa Si tienes 20 años Si vas a tener Si tienes 20 años A los 30 Tienes 50 mil dólares Si tengo 50 A los 60 Voy a tener 50 mil dólares Pero Hay que tomar Esa acción Hay que tener Un propósito Hoy te quiero Invitar A que esa Preocupación Financiera Se te quite Como se te quita Buscándote Una meta De ahorro Y un trabajo Que te genere Un ingreso Que puedas Ahorrar Con un propósito Y te vas a dar cuenta Que esa Preocupación Financiera Se te va Se te va A quitar Bueno Los dejo Eso era Lo que quería Darles Te quería Comentar Hoy Acerca De lo que son Esas preocupaciones Financieras Y realmente Tu cerebro Te presta Neuronas Siempre Y cuando Cambies Tu perspectiva Y tu manera De pensar Tenemos Dos caminos Uno Que es la frustración La pereza El desánimo La depresión Y el otro Es tener un objetivo Trabajo Y un propósito De ahorro Con una finalidad De que Ese dinero Este Trabajando Para nosotros Pero primero Hay que hacer Una tarea Bueno Te dejo Mañana Nos vemos A las 11 y 11 Y espero Que este video Te haya gustado Cuéntame Que aprendiste Hoy Bárbara Bustos Moreno Hola Bárbara Como estas Débora Paz Cuéntame Que aprendiste A veces No se Si me escriben Si no me escriben Que aprendiste Hoy Cuéntame Que vas a aplicar Porque lo más importante Aquí No es que aprendí Lo más importante Aquí es Que voy a aplicar Que voy a hacer Y hoy Yo les voy a decir Me voy a enfocar En recuperar Todo lo que perdí Me voy a enfocar En darme otra vez El ánimo En dejar esa Bueno Yo ya no estoy deprimida Cada vez Valoro más Cada vez Cada que cumplo Un año más Valoro más El dinero Cada vez Le doy más Importancia Al dinero Cada vez Pienso La vejez Con dinero Es bien Porque me voy A viajar Porque puedo Disfrutar Y puedo vivir Aquí en esta tierra Como un paraíso Entonces El valor Del dinero Es que podemos Mandar a todos Al diablo Porque entonces Yo con dinero Puedo disfrutar De verdad Puedo disfrutar Puedo comprar Tiquetes Puedo ir a la playa Puedo conocer Sitios diferentes Puedo transportarme Puedo moverme Puedo tener Puedo disfrutar Puedo gozar Puedo poseer Entonces De verdad Quiero que Volvamos a retomar El valor Del dinero Volvámoslo a A retomar Volvamos a quererlo Volvamos a A darle Esa Esa Mirada Porque A veces Nos vamos Como olvidando Y a la final Eso es lo único Que mi papá En este momento También Diría yo Necesita Para poder Estar bien Y para poder Estar Ir al hospital Llévalo en taxi Llamar a los médicos Comprarle la medicina Tenerle una estabilidad Hoy Confirmo Que si Tenemos que Planear El futuro No le podemos Dejar Eso Sinceramente Me atrevería A decir Al destino No No Yo puedo Planearlo Yo puedo Definir Como quiero Yo estar En los próximos 10 años Y a partir De ahora Voy a empezar A enfocar En volver A mirar La parte De las inversiones Que me había olvidado Porque Pensaba Que si me moría No me iba a llevar Nada Y que no me echaba Nada al cajón Pero Vivir En abundancia Y vivir Con comodidad Pienso que si Vale la pena Entonces es Volver a retomar Ese concepto Si tienen alguna Inquietud Por favor Me lo hacen saber Aquí en este momento No veo que nadie Me ha comentado Nada más Así que Señores y señores Vamos a trabajar Vamos a ahorrar Y vamos a buscar En qué invertir Porque yo Me voy a dedicar A viajar Por todo el mundo Y a Vivir en este paraíso Y a Dedicarme A la libertad Que de verdad Que si Es muy rico Es muy rico Uno poder seguir Próximamente Me voy por allá Voy a ir a un crucero Por el área De New York Miami En fin Así que Los invito Para que empecemos A tener ese dinero Para poder disfrutar Y los que están jóvenes Empezar a ahorrar Con la intención De que el dinero Acumulen Y puedan realmente Vivir De ese Interés compuesto Bueno Los dejo Nos vemos mañana Con la ayuda de Dios A las 11 y 11 Vamos a seguir hablando De este tema Porque estoy trabajando El primer Cerebro Que es el reptiliano Y ese Ese reptiliano Necesita De mucha motivación Para poder Prestarnos motores Y poder Actuar Bueno Los dejo Chao